Y mira, aquí están todas las cosas que vos ocupabas A mí que merece el trivado, la deslumbrada Ya viste las cosas Aquí está todo Sí, está bien bonito todo, mira Todo bien moderno, abanico y todo Mira, de estas cosas le gustaba A mi abuela, a mi mami Le gustaba como tener de adorno Esto porque se mira bien bonito Y ella siempre estaba como Acostumbrada a tener como cosas así Así porque en la casa así Está como de adorno, es como La regamos Porque no bajamos el pan Y miren lo que hay aquí Y el café Ah, el pan Ah, sí, podemos ir a comprar pan No importa Vamos a ir debajo del agua Está bonita la cocina Aquí donde podemos hacer algo Bueno, allá afuera vamos a cocinar No, pero también aquí se puede Mira, yo veo que esta casa sí tiene puentes Sí, está otra bien bonita aquí Esta es una puente Recomendadísima esta casa para la gente Que vean estos videos Y quieran así Un alquiler así en familia Está muy bonito ¿Qué es esto? Ese es baño, es bodega y todo eso Miren Su luz lo dejó en los volados que tanto ocupa Los audífonos No, no, pues son los Pero eso es lo que más ocupa él en el día Cama Esta es la habitación principal Esta es la de cama Aquí se va a quedar la cama Sí, creo que se queda Muy bonito todo Miren, tiene el closet Para guardar sus cosas Sus lámparas de noche Todo muy bonito Para dormir yo con una pareja Está bonito aquí No, miren, sinceramente yo sí extraño como No sé, a cama porque No sé, con cama es más diferente a como andar grabando Sí, cabal Y extraño a la Heidi Aquí vos Y a Chua también Más que a todos Miren, miren, miren Encienda la luz ahí Ay, ¿a dónde está el foco? Ay, vos, catalilla Ve el del cuarto ese, cabal Miren, ve Bien raro Bueno, es que está bien icónico Ajá, porque Generalmente voy a entrar a una casa Y es aquí, ven Aquí tiene que estar A ver a dónde estaba yo Miren qué bonito, ah Mira una máquina Mira ese reloj Es que todo está bien moderno, miren Sí, verdad Ve la bocina esta, ven Qué bonito todo Todos guardan Los de los abuelos Sugar Voy a mandar La carta para Sugar Con esto antes Este trabajo Lo extraño demasiado Mi amor de mi vida Ay Ay Qué feo se siente andar así Sin tener a alguien Aquí no te podías equivocar Porque no había borrador Qué chivo Qué chivo No había Y este no, jugué No Déjalo, déjalo Y aquí está un baño Miren los baños Mira, vení Vení Vení, vení a un pasillito Vení Qué hay aquí Ah, está un baño Qué chivo Mira, qué chivo Miren, qué tan muy pasillito Qué chivo Qué chivo Qué hay Qué hay Qué hay allí La piscina La piscina Hay dos entradas Puedes entrar por aquí Qué, qué, qué Está bonita cada vez Estar aquí Como a platicar Como la pareja Como la pareja Catalea a platicar A platicar A platicar Pues decirle Mire, a mí me gusta hablar bastante Por eso yo necesito algo como así Algo oscurito Y algo solo Y para platicar con una persona Porque a mí me gusta platicar bastante Sí, yo sé Si ustedes vayan a platicar conmigo Ah, los consejos de la canina Los consejos míos Yo los puedo aconsejar Yo puedo aconsejar a Ñeco Para que salga de ese amor que tiene Vea que ella vos Vení Quiero ver Ay, hermanita Y seguimos con el segundo cuarto ¿Quién es? ¿Quién se va a quedar? Aquí va a quedar Julio Y Choco ¿Quién está aquí? Y yo y Gilo Ah Y papi ¿Dónde lo dejaron? Esperate Chuba en un sillón va a dormir No había cuarto día para allí Ya vamos a ver dónde va a quedar Allá lo podemos meter con nosotros No importa Yo le voy a decir Que quede ahí conmigo Y la gente Ahí está el sillón Más o papá Mire, bien bonito Todo Ah, con la mamá Ahí está ahí la mamá Mira, pero este espejo Me da miedo Mira Es que este espejo Es de los antiguos Mira, porque si vos tocas aquí Pero mira Si me gustan los detalles Que cuidan en esta casa O sea En todo lugar Que hay algo peculiar Hay algo bonito Esa candela Es de mi abuela De las mías también Y que no es todo chido Pero a mí me está dando Algo de miedito Porque No sé No sé En la noche Ya vamos a jugar De asustarnos en la noche Y tenemos la segunda planta Que Vamos a contar la grada Uno, dos Cuatro La brisa anda haciendo Por el dos creo Tienes, ocho Nueve Diez Once Dos Esto me gusta Mira Trece Catorce Quince Quince Pasen, pasen, pasen Aquí va a venir la panchuga Ahí también Ah, de verdad Hola, buenas noches Va, ahora le pregunto ¿Quién contó la clave? Mira, aquí está Ya la olvidó Doce No hay doce Doce Diecisiete Diecisiete Ay, calabribe Ah, mira Sí, son bichos Y Ay Miren qué bonito el baño Espere, se voy a ir Ajá, porque El trabajo es más rústico Y arriba es más bonita Está bien chido Todo está bien bonito Miren ¿Qué onda? Miren En este cuarto ¿Quién se va a quedar? Eso Vaya Y aquí Continuamos con la tercera habitación Aquí ¿Sabes quién está aquí? ¿Quién? Aquí está el sapo Y yo Vaya aquí Puedo un chico Con ustedes Por eso te digo Lo vamos a meter A nuestra habitación Te digo Allá en una esquinita Ya ve Es que él dijo Yo en el sillón Me quiero quedar Porque ya no había Porque a usted A usted le iba a llamar A medianoche Para que me fuera a quedar Con él Ay, es la risita Y yo con gusto Bajo Vos bien rogado Vos bien despacito Llevamos tres habitaciones Y aquí Vamos con la Ay, no Aquí voy a quedar Cuarta habitación Con la Heidi ¿Con quién te vas a quedar? Con la Heidi Ah, solo ustedes dos Sí ¿Y aquí hay otra bocina Es la misma? Es la misma Miren ¿Usted se la trajo? Sí, cama me la dejó Y aquí tengo Y aquí tengo mi rojo Que ahorita Tiene en baño también Ajá Ahorita aquí está Eso Bueno, aquí va a quedar La catalega Con la Heidi Porque no va a estar la Heidi Miren esta vista Qué bonito Sí Qué bonito Qué rico que está lloviendo Miren de aquí Pueden vigilar Para la piscina Y todo Bien bonito ¿Ves? Está bien chivo Todo bien chivo Allá todavía Vamos a ver Todo bien chivo Todas las cosas son posibles Si tú lo quieres Si tú crees en él Hola ¿Qué está ahí? Yo como no sé Nada de inglés Por eso no lo había visto Nosotros tres Y venimos con la Cuarta o tercera habitación Una, dos, tres, cuatro Quinta habitación Ay, mi amiga ¿Dónde está mi amiga? Chiquita ¿Quién se va a quedar aquí? ¿Quién sabe? Yo con la Norma Ah, la Casey La Norma, yo O sea, va a ser nuestra vecina Sí Ay, no Ahí me lo voy a llegar A meter al cuarto Pero, ¿por quién? Esta cama le queda bien A la Norma Porque chiquita La cama Chiquita la persona Cabal Todo chiquito Todo chiquito Todo chiquito Esta es la quinta habitación Y falta la sexta Ey, ¿cuántas habitaciones tiene esto? Queremos todo Y aquí venimos Con la sexta habitación La sexta La sexta Sexta Y en esta habitación Dije la Casey Que es más grande Esta cama Que es donde yo me voy a quedar Yo lo mismo No, lo mismo Igual Igual a la mía Con el sapo De grande No, pero aquí las tres Vamos a abrir La Gaby La Brin ¿Quién se va a quedar aquí? La Gaby Pero ahí hay otra habitación Tres Ah, tres Ya no me dijo Y cabales caben Y en el cuarto Y en el cuarto Miren Aquí nos estafaron Porque estas bichas Tienen tele Qué chido Tenemos tele Pero tocador Fíjense Sabe a dónde Víde yo Que estaba Chuga Miren Estaba Chuga Aquí estaba En esta habitación Así estaba Chuga El solo Y esta se iba a quedar Pero vino la Katy Y lo sacó No, yo le dije No podemos quedar aquí Las bichas Sí, mami rica Me dijo Ay, se salió No, porque Cabales lo fueron a sacar Yo estaba aquí con Chuga No, dijo Aquí tres mujeres Van a quedar Vaya Lo que pasa es que Todos los bichos Estaban aquí arriba Y abajo Nadie quería quedarse ¿Sabes por qué? Y por qué Querían los bichos Aquí arriba Porque íbamos a estar Las bichas Y Katy ¿Por qué también? Y como Llaman a la Katy Por Choco Y Julio No sé quién De los dos Los dos Los dos Mira Katy Y el hermano Bonito de la Katy Que le quedó Un hombre Obvio Por eso Que tiene varios Mire Mira No le vino el diablo Y le vino Choco Y Julio Pero le fue Choco Y le quedó Julio Y que después Saco También No sé si solo yo Escuché Yo lo voy a decir Dijo Julio Yo no soy segunda opción De nadie Dijo Vaya Tercera Cuarta Quinta Vaya La tercera La tercera La tercera Venga Mi hermanito No puedo Vaya Vaya Ay La Brice ¿Qué se hizo? El baño Brice Calabino No a ver Brice Tranquila Que anda bien mala Del estómago Dijo Que anda de arrea Aquí podemos hacer La vista De bicho Sí Esperame Ay Qué cosa Mágica Qué chido Quiero Confesarte Un lindo Secreto Es que Tú me enamoraste Qué chido Yo quiero Llegar Arriba Pate Mírame Yo digo Que subamos El asador Y aquí Hagamos La carnita También Se puede Sí Ay Que esta casa Iba a ser De cinco Plantas Quizás Puede Hacer Porque Miren Aquí Puede Y Otro Nivel Puede Y Otro Nivel Hasta Llegar Otro Cuarto Y así Va a ser Entonces No estoy tan mal De la Cabeza Porque Usted Ha sido Albañila Mira Aquí Está Volado Para El baño Yo no vi Albañiles Por eso No No Y Seguimos Con Chicos Por venir Dando dinero Ella Es un Cajero Sí Sí Ella Está De verdad Y Allá Está La Cajero Mira Si Mira Yo estoy En cualquier Cosa Cataleya Solo en eso Piense Pues Sí Que Estoy Acostada Pues Sí Me dice La Heidi Cierra La Ventana Aquí Sale No No Vaya No No Vaya Al Que Pero Mire De aquí Afuera La Abren Como No Me Vamos A Si Arriba Está La Terraza Está Bonita La Casa La Verdad Está Está Bien Chula Bien Bonita Bien Bien Ubicado Todas Las Cosas Para Para Bastante Panina Ha Sabido Cómo Elegir Casa Bien Bonita